¡Hola a todos! Hoy, como pueden ver en el título, vamos a hacer un video distinto, algo diferente a lo que siempre se acostumbran a hacer. Y lo voy a hacer porque lo encontré muy interesante, lo encontré diferente y lo encontré bastante útil. Es un tipo de video que a mí me gusta ver mucho. Y como ya vieron en el título, hoy les voy a contar todos, todos, todos los hacks, los secretos, los trucos que existen para utilizar en las Instastories. Que para quien no sepa, aunque dudo que alguien no sepa, es básicamente muy parecido a lo que eran los Snapchat, pero en Instagram. Hacks, trucos o secretos me refiero a como las cosas que no todo el mundo sabe hacer, como ideas para poder personalizar mejor las Instastories. La gente que le gusta poner frases, la que le gusta decorar sus Instastories, hay muchas maneras, hay muchos trucos. Y se los voy a contar todos, todos, todos. Creo que no me voy a saltar ninguno, cualquiera existente va a estar aquí. Excepto los más básicos que no se los voy a contar porque probablemente ya lo sepan. Entonces, ya para no demorarme más, vamos a empezar con el video. Lo primero que voy a hacer es mostrarles las nuevas funciones. Instagram actualizó algunas funciones de las Instastories hace muy, muy poquito, hace como menos de una semana. Y se las voy a enseñar por si no sabían, por si no se habían dado cuenta y si no actualicen su Instagram. Para que puedan tener estas opciones que son muy poquitas, pero que son nuevas. Lo primero es que al momento de escribir un texto, escribamos cualquier cosa. Tenemos una opción al lado izquierdo que nos permite agrandar el tamaño de la letra y reducirlo de forma más fácil. Porque antes podíamos escribir simplemente el texto y agrandarlo con los dedos, cosa que también se puede. Pero es como una forma más fácil y más simple de utilizar. Y lo otro es que también tenemos la opción ahora del cuenta gotas. Que nos permite seleccionar cualquier parte de la imagen para poder tener un color específico. Lo que amplía mucho más la gama de colores. Porque como saben, tenemos los que están en la paleta. Y si queremos podemos dejar seleccionado uno para buscar uno entre más variedad. Y lo último, si no me equivoco, es que podemos alinear el texto. Es decir, si nosotros lo movemos por la pantalla, va a haber un momento en el que nos va a salir una línea horizontal o vertical. Lo que nos va a indicar cuándo nos encontramos exactamente en el centro. Cuando se encuentran las dos líneas se juntan es porque es exactamente el centro de la imagen. Y si no me equivoco, eso es todo lo nuevo que viene en las Insta Stories con la nueva actualización. Ahora les voy a empezar a contar los truquitos, los secretos y cosas que se pueden hacer. Vamos a partir con algo muy sencillo. Y el truquito que les voy a decir y que les aconsejo es que cambien el idioma de su Instagram a inglés. Esto lo pueden hacer yendo a su perfil, configuraciones, bajamos hasta el lenguaje y ahí podemos seleccionar el lenguaje que queramos. Lo que pasa si ponemos el lenguaje en inglés es que automáticamente en las Insta Stories tenemos más stickers de los que tendríamos si lo tenemos por ejemplo en español. Hay algunos stickers especiales que están solo en idioma de inglés. Cuales al igual que los otros si los seleccionamos podemos darle tap o presionarlo encima. Se va a pasar a su forma blanca. Son muchos distintos por si se preguntan de dónde los sacaban algunas personas que los usaban y ustedes no les aparecieron. Es porque tienen su Instagram en lenguaje inglés. Otra cosa que hacen mucho algunas personas y también hay otras personas que no saben cómo se hace es hacer un tipo sombra o un relieve a los textos para que queden un poco más distintos. Esto lo podemos hacer muy fácil. Si es que escribimos un texto cualquiera encima de la imagen y encima de este vamos a escribir el mismo texto pero con la diferencia de que le vamos a cambiar el color. Vamos a posicionarlo justo sobre el otro un poco más al lado para que se vean los dos colores. Y así es como queda un texto tipo 3D. Le da un efecto muy bonito y se usa bastante como para decorar o para darle un estilo diferente. Algo también muy útil es colocar un color sólido en toda la imagen. Esto se logra muy fácil. Vamos a primero seleccionar el pincel. Obviamente si seleccionamos el plumón normal el color va a quedar totalmente sólido. Si seleccionamos el segundo que es con menos opacidad va a quedar el color pero con un poco de transparencia. Y a los otros queda igual que el primero. Seleccionamos el color que queremos y dejamos presionada la pantalla hasta que se llene completamente con el color que queremos. Esto lo utilizan bastante las personas que dejan de un solo color completo la pantalla y después con la herramienta de borrar borran y dejar únicamente lo que quieren resaltar. Y le da un efecto muy bonito y hace que llame mucho más la atención lo que queremos destacar de la foto. Cuando seleccionamos el segundo pincel podemos ir dándole varias veces a la capa dependiendo de la solidez que queremos que quede el color. Entonces con ese podemos hacer un efecto distinto porque con el primero el color queda totalmente sólido. Cuando ya hemos escrito bastante o nos da mucha lata o pereza darle muchas veces al botón de atrás, 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 atrás o no queremos usar la goma. Algo muy fácil de hacer es dejar presionado el onto en inglés o el retroceder o no sé cómo se esté en el idioma español. Dejarlo presionado por unos segundos hasta que se borre todo lo que hayamos hecho con los pinceles. Y así se va a borrar todo lo que hayamos decorado en la imagen y va a quedar simplemente en la imagen original. Como sabemos las Incent Stories solo nos deja resubir algo de nuestra galería que hayamos tomado en las últimas 24 horas. Por lo tanto no nos permite subir algo que está mucho más atrás de nuestra galería. Pero para esto hay algunas soluciones. La más fácil para una fotografía es adaptarla a la pantalla o depende si la quieren con los bordes negros que van a aparecer. Tomarle un screenshot y automáticamente va a ser la última fotografía que está en tu galería. Entonces la vas a poder subir a la Incent Stories. Pero en el caso de los videos un consejo, una recomendación o un truco que les puedo contar. Ya que los videos a no ser que los editemos en alguna aplicación externa y los guardemos nuevamente. No se van a quedar en la última foto de tu galería, por lo tanto no se van a poder subir. Pero un truquito que les quiero contar es si tienen la aplicación de Snapchat, que probablemente la tengan. ¿Saben? Snapchat tiene una galería en la cual nos permite ver nuestras fotos de la galería normal. Para guardar nuevamente un video en la galería, aunque ya lo tengamos en la galería pero lo queremos resubir. Volver a guardarlo desde la aplicación de Snapchat. Podemos incluso ahí editarlo, agregarle cosas y volver a guardarla a la galería. Por lo tanto va a pasar a las últimas 24 horas y vamos a poder volver a subirlo a las Incent Stories. Otra cosa que se puede hacer con los textos es cambiar el color de algunas letras, de algunas palabras. Y no necesariamente que todo el texto esté de un color único. Podemos escribir algo y seleccionar simplemente la palabra o la letra que queremos cambiarle el color. Seleccionar el color que vamos a querer dejarle y así fácilmente vamos a poder cambiar cada una o dejarlas con colores distintos. Sin tener que cambiar el color del texto completo. Algo también que se usa mucho para decorar textos, frases y ese tipo de cosas es utilizar la I mayúscula o el paréntesis como formas en las que podemos escribir encima. Por ejemplo seleccionamos la I con el color que queramos y cuando la agrandamos y le damos la forma que queremos se nos va a formar un rectángulo básicamente en el que podemos escribir y adaptar para diseñar como una imagen más bonita. Igual podemos hacerlo con el paréntesis. Con este muchas personas lo que hacen es agrandarlo mucho, mucho, mucho y después letra por letra y las poniendo encima creando un efecto como curvo el cual se ve muy bonito y las frases quedan muy bien. Después de tomar una foto podemos agregarles los efectos que ya vienen con la aplicación deslizando el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda y creo que son como 5 efectos, una cosa así. Pero lo que algunas personas hacen para agregar como un tipo de grade o como un efecto o un color distinto es seleccionar un emoji con el color que deseemos. Por ejemplo si queremos un color morado buscamos un emoji que tenga un color medio morado o que tenga alguna parte que tenga morado. En mi caso voy a seleccionar esta flor. La vamos a agrandar, agrandar, agrandar lo máximo posible hasta que ya no se noten casi los bordes de la imagen. Cuando ya está tan grande la ajustamos y la dejamos en alguna esquina para que se vea como un filtro muy bonito que no existen los filtros pero que lo podemos crear con los colores que queramos con todos los emojis que hay. Instagram suele ordenar las historias que te aparecen en tu inicio de acuerdo a la interacción que tienes con esas personas. Mientras más interacción más adelante están y si no están más atrás. Pero por si quieres silenciar la historia de alguna persona por un tiempo es decir que no te aparezca para que no la tengas que ver. Que no pase mientras están pasando tú las historias que estás viendo. Es muy fácil simplemente tenemos que dejarla presionada. Ahí seleccionamos silenciar el usuario o sale mood y el nombre del usuario. Lo seleccionamos y lo que va a pasar es que la historia de esta persona va a quedar como silenciada. Al final, al final, al final de todas las historias sí las corremos todas, 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 hasta llegar al final. Ahí nos van a aparecer todas las que tengamos silenciadas y simplemente dejándolas presionadas. Podemos activarlas nuevamente con el mismo botoncito. Algo también que mucha gente hace es descargar una aplicación de fuentes, tipografías, para poder después copiarlas y pegarlas en InstaStory. Aplicaciones de tipografías y de este tipo de cosas hay muchas, muchas, muchas. Pero les voy a recomendar una que está bien. O sea, que funciona igual muchas de estas fuentes o de los tipos de letras que hay se deben comprar. Pero hay algunas que sirven y es muy fácil de usar. Se llama PhoneChanger. Igual les voy a estar mostrando aquí cómo es la aplicación para que la puedan descargar y si la quieren buscar. Es súper fácil, solamente seleccionamos la letra que queremos usar, escribimos el texto, lo copiamos y luego lo pegamos en el InstaStory o en la imagen. Así le va a dar algo diferente y la gente no va a saber cómo tienes una letra distinta. Algo también que se usa como para decorar o personalizar más las imágenes es seleccionar primero un sticker y lo pasamos a su forma blanco. Obviamente queda por dentro, queda transparente. Entonces, algo que podemos hacer es seleccionar un pincel, el que queramos y un color, el que queramos. Vamos a pintar sobre él tratando de no pasarnos, obviamente, pero no es necesario porque cuando ya lo hayamos pintado lo que vamos a hacer es tomar la goma y borrar por los lados para que quede únicamente la frase con el fondo, con un fondo de color. Y se ve muy bonito, todo por si necesitan un sticker o buscan algo que combine pero no encuentran, entonces pueden poner el blanco y pintarlo el fondo del color que quieran. Algo que se usa mucho, sobre todo a la gente que le gusta hacer francés, que le gusta poner cosas inspiradoras o escribirle simplemente a sus seguidores, es buscar fondos, backgrounds o webpapers en distintas aplicaciones como por ejemplo Pinterest, WeHeartEat, Tumblr o aplicaciones de ese estilo de fotografía. Por ejemplo, voy a buscar Pink Background y me van a salir una infinidad de fotos de fondos de pantalla, lo guardamos y después obviamente se va a guardar entre las últimas fotos de tu galería, por lo tanto la vamos a poder subir. Y ya sobre esta podemos escribir lo que queramos, se ve muy bonito como fondo, se ve mucho más llamativo que una foto en negro o que cualquier cosa y escribirle encima, se ve muy bonito y llama mucho la atención. Otra cosa que pueden hacer para utilizar como un efecto distinto a los que ya vienen rediterminados es utilizar los efectos faciales que vienen con Instagram. Hay algunos que además de ponerle efecto a la cara, dan como un efecto al fondo, como por ejemplo el de los ojitos enamorados, podemos ver que le da un efecto como más clarito, más rosado. O por ejemplo el de las orejas, la nariz de perro también le da como una cosa más naranja, como más cálida, entonces los podemos utilizar también estos como efectos. Y por último, por último, por último, el último truco, consejo que hay gente que utiliza, en realidad este es muy simple, yo no sé cómo había gente que no se le ha ocurrido otras veces. Para cuando tomamos una foto y queremos por ejemplo decorarla o resaltar algo, queremos darle un poco como de rellenar algunas partes, podemos hacerle lunares o puntitos alrededor de la foto. Entonces utilizando el primer pincel vamos a subirle un poco el tamaño porque si no, no se va a notar mucho la forma. Solamente haciendo pequeños toquecitos a la pantalla vamos a poder hacer pequeños círculos sin mover eso si el dedo una vez esté presionado porque si no se va a formar una línea porque esto es para escribir o para dibujar y se ve muy muy bonito en algunas fotos. Y esos fueron todos los trucos, son todas las cositas excepto las básicas que podemos hacer con Instant Stories, que podemos hacerlas y así podemos tener unas historias más originales, más divertidas, más distintas a las de los demás. Si conocen algún otro que no nombré o algo nuevo pueden dejarlo en la cajita de comentarios para que así todos sepamos todos los trucos que existen en las historias de Instagram. Espero que les hayan gustado todas, que les hayan servido, que las utilicen, que las prueben y me digan que tal les funciona. Los quiero muchísimo, 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 les mando muchos besos, muchos abrazos y nada, como saben en la cajita de información abajo están todas, todas mis redes sociales por si quieren ir a seguirme en alguna de ellas. Abajo también hay un botón que dice suscribirse para que se suscriban al canal, es totalmente gratis y al lado del botón sale una campanita a la cual la pueden tocar y así les van a llegar notificaciones cada vez que yo suba un video y no se los pierdan. Eso es todo, los quiero mucho, como ya les dije, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Bye.